Un nuevo caso de violencia intrafamiliar fue revelado en los controles de detención realizados en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, ya que un hombre tuvo que afrontar a la justicia por haber agredido a su expareja. El sujeto hirió de tal manera a la víctima y la dinámica de la agresión fue de una forma que se consideró como un intento de quitarle la vida, es que el Ministerio Público lo formalizó por femicidio frustrado. En resumen, lo que sucedió fue que la mujer se dirigió al domicilio del imputado para dejarle al hijo que tienen en común, pero empezaron a consumir alcohol. Surgió una discusión que derivó en la agresión del hombre hacia la víctima, la cual sufre estrangulamiento y heridas cortantes por parte del imputado. Estas últimas provocadas con un vidrio, ya que antes el individuo empujó contra la ventana a su expareja, con la cual ya llevaban tres meses separados. Cabe ser presente que este hecho de violencia ocurrió frente a los dos hijos de 1 y 5 años de la afectada, de los cuales, como se mencionó, uno es en común con el imputado. Los detalles del caso y la audiencia fueron entregados por el fiscal Fernando Dobson. Se realizó una audiencia de control de detención y formalización en relación a una persona que fue detenido el día de ayer por carabineros, denunciado por haber agredido a su ex conviviente y madre de hijo en común, menor de edad, y en esta situación la habría agredido físicamente. Se denuncia una situación de ahorcamiento en la vivienda y de diversos golpes, además del empleo de un fragmento de vidrio que habría tomado en relación a una ventana que habría resultado fracturada en virtud de estos golpes y empujones hacia la víctima, lo que motivó que carabineros alertados por un vecino del lugar haya logrado intervenir en la vivienda y prestarle ayuda a la víctima. De manera que el día de hoy fue formalizado por una situación, por un ilícito de femicidio en grado de desarrollo frustrado. Se fijó un plazo de 45 días de investigación y se dispuso la medida cautelar de prisión preventiva. Debido a que el delito, a pesar de ser frustrado, contempla una pena de cárcel, además de la gravedad de los hechos, la vulneración de los niños, entre otros elementos, es que la magistrada acogió lo solicitado por la Fiscalía e impuso contra el imputado la medida cautelar de prisión preventiva. Se acordaron 45 días para el cierre de la investigación. Gracias. 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 Gracias.